Es día sin dormir, no mames, chiquita ¿Cerebrado o qué? Eso no tiene que ver, que no duermo Adelante Ah, cerca te compraste Señora, ya tengo que usar lentes, pendeja ¡Vergas, me equivoqué! ¿Nos ponemos en privado o qué? Ok, ok Que lo estoy escuchando aquí cerca, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Lo acabo de ver ¿Va más de la mitad? ¡No mames! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí Que bueno, por ver Nosotros nos vamos a salvar por ti Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Viene para acá, va a venir para acá Porque este regreso está mal Fuck you Una serie de Minecraft Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Estoy en el medio Estoy agregando a otro Uff Tengo que actualizar a otro Pendejo Vergas Ay cállate pinche pájaro culero Tengo que actualizar el auto Ahorita que nos tomamos un descansito Voy a alcanzarlo rápido Voy a la mitad Está siguiendo un compañero Está siguiendo Viene por ahí Fuck you, fuck you, fuck you Fuck you, fuck you Fuck you, fuck you, fuck you Ok, que bueno, que bueno Así sigo, yo voy a la mitad A huevo Vamos a la mitad Voy más a la mitad Voy más a la mitad Para arreglarme junto Porque este ya lo voy a acabar yo Uff, casi me equivoco Hay uno aquí enfrente mío Ven aquí donde estoy yo Y arreglemos los dos Termino, que termino Que este ya está El otro, enfrente mío Enfrente mío, ya lo viste Nos quedan Nos quedan tres Sí, sí, ya lo escuché Sí, sí, ya lo escuché Sí, sí, ya lo escuché Oye, usa más su poder ¿Cuál es su poder? Mira, usa una, aquí está una Mira, mira, mira ¿Cuál es su poder? Eh, sacar Ya las marcas que hay en el... Las lanzas hacia abajo Las rayas en todo el... Yo quiero ser asesino Yo quiero jugar al asesino Mira, mañana grabamos un ratito Si estuvo... Si ganamos esta No, 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 no No te mueves No lo escucho No lo veo, no lo veo Viene, viene A la izquierda Viene a la izquierda Qué asco Espero que no la salga Y la ganamos No lo veo Sí, ya, ya, sí Ya, vi ¿Sabes cómo estás? ¿Qué caso? ¿Qué? ¿Cómo está cambiando? ¡Ah, qué asco! ¡Andere, qué bueno! Vamos ¡No, qué asco! ¡Fuck you, fuck you, fuck you! Si ganamos esta Ya la subo a YouTube Y envía este Uno más Mañana Quien quiera jugarlo Venga, ¿no? Voy a jugarlo mañana Tú tienes uno, ¿no? Que tienes otro Que encontraste en el face Viene, viene, viene Nos da tiempo 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 Corre Todo pendejo el vato ¡Ja, ja! ¡Oh, wey, wey, wey! ¡Oh, wey, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey, wey! ¡Oh, wey, wey, wey! Qué asco me das Qué asco me das Si me tiras Qué asco me das ¡Oh! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! Che, pendejo Pelaste la verga, idiota ¡Oh, me da! Voy a curarme, voy a curarme Ok, ¿dónde está? ¿Cuál está? Para que vaya Ah, ok Voy, voy, voy Me estoy curando yo y voy para allá Yo ya me curé Solo he visto uno en toda El otro no sé dónde está Creo que ya no hay más Un transformador, güey Sí, acabo de ver un transformador aquí Ah, eres tú No te había visto, pinche Pinche, pinche, pinche Me equivoco Casi me equivoco Prendí justo, güey Bye Sí, ya vi yo No, ya está perdido No, esto Aú, aú, aú A la derecha, pendejas Aquí la derecha está mal ¿Dónde vas? Vuelve, no voy a venir F**k, 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 f**k Jaja Ahí viene, viene, viene Frente mío, frente mío, frente mío Se me apagó el control El pendejo falló Porque el pendejo falló la primera El pendejo falló la primera No, 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 no No, 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 no No, 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 no